Terminó la jornada electoral en el Estado de México y los resultados emitidos por el programa de resultados electorales preliminares marca que no habrá mayoría para la nueva 61ª legislatura y es que Morena solo logró 22 de los 45 diputaciones de mayoría en conjunto con el PT y Nueva Alianza. De acuerdo a la especialista Alejandra Carrillo Hinojosa, encargada del despacho de la Coordinación de Docencia de la Facultad de Ciencias Políticas de la OAM, este cambio permitirá tener un contrapeso para lograr un consenso y salida más rápida de las iniciativas. Actualmente la sexagésima legislatura, Morena, cuenta con más del 90% de los curules, sin embargo será hasta el 4 de septiembre que abandere la Cámara de Diputados. Posterior a esta fecha, los números cambian. En esa pluralidad de ideologías, pues ojalá permita que estas iniciativas que evidentemente van a que favorezcan a la sociedad, siempre las iniciativas deben ser en ese sentido, que favorezcan a la ciudadano, pues puedan ahora sí lograrse, dada esta nueva forma de integrarse de la Cámara. Morena hasta el momento mantiene 42 de las 45 diputaciones, sin embargo con el último resultado perdió 48% de la bancada. Con imágenes de Ramses Mercado para Meganoticias, Claudia Rodríguez.